Suele ocurrir que los mandatarios municipales o departamentales vivan en una burbuja y muchas veces no saben lo que pasa a su alrededor, o lo que es peor, lo saben, pero les importa un bledo lo que pasa. Los que vivimos en su momento con Rubén Carvajal, después con Luis Fabián Fernández, Freddy Socarraz y Tutuía también vivieron en sus burbujas, infladas por sus asesores cercanos. Nosotros vamos a hacer un seguimiento riguroso dos veces a la semana. Con Melo Castro González, un joven que prometía un largo camino político, también ocurre lo mismo. Se quemaron Luis Fabián, Freddy y Tutu por no entender lo que pasaba a su alrededor. A Castro González le ocurrirá lo mismo. Y donde queremos que el resultado de esto sea más patrullaje, más presencia. El primero de enero de 2024 será un ciudadano más, con el título de exalcalde en su hoja de vida, y nada más. Pero Melo tiene el coronavirus para la excusa perfecta, de que no logró hacer lo que prometió en su programa de gobierno cuando con unos cuantos amigos postuló su nombre a la alcaldía. Pero ese es un tema de otro día. Aquí lo importante es poner este grano de arena. Lo que hoy quiero hacer ver a Melo Castro González, nuestro alcalde, es que debe despertar, salir de la burbuja, en donde lo tienen sus asesores y amigos, para que vea la realidad de la ciudad. Que pueda ver la cifra de homicidios que a julio de este año ya completa las 60 personas, con solo 34 al 31 de julio de 2020. Y qué decir de los robos callejeros, los hurtos a las viviendas, los atracos a mano armada, en establecimientos comerciales. Y mucho menos puede desconocer la mano de delincuentes que circula por la calle, disfrazados de mototaxistas armados, atracando a cuantas personas ven con un celular en mano. Ya lo dijo una vez, amárrese los pantalones, que los delincuentes nos van ganando. Pero la burbuja en que usted vive, no le permite ver la real situación que está padeciendo la ciudad. Salga a la calle, húntese de pueblo, como lo hizo en campaña, y hable con la gente. Lo está haciendo a medias, hable con la gente de verdad, no con sus validadores, que lo aplauden y lo felicitan. Escuche a sus críticos, a sus contradictores. Algo de verdad debe haber en lo que dicen. No podemos regresar a la época del miedo cuando sentíamos que se acercaba una motocicleta. Ya hace rato que no nos podemos sentar en nuestras terrazas. Claro que no es su culpa totalmente el que no nos podamos sentar en las terrazas. Es un problema de vieja data, pero que ha ido creciendo. No es usted el responsable de la generación de empleo en la ciudad, pero sí es el responsable de tomar las medidas que se necesitan para que la reactivación económica y la generación de empleo fluyan. Pero es el momento de pensar en la vida. Es bueno escuchar a los gremios de todos los sectores económicos. Es bueno tener ojos y oídos por toda la ciudad para saber lo que está pasando. Camine, salga a las calles, siéntese en los andenes, hable con la gente, escuche a sus ciudadanos, algo bueno puede sacar de ahí. Y tome medidas, medidas que permitan garantizar la seguridad mínima que necesita la ciudad. Utilice la inteligencia policial y militar para adelantarse a los delincuentes y frenar su accionar. Dote a la fuerza pública de más herramientas. Compre cámaras de seguridad, arregle las que están dañadas, exija resultados. Salga de esa burbuja en la que vive, porque la ciudad no aguanta más.